que en realidad siempre estaba pensado para el 12 de octubre, para el Día de la Diversidad. Pero a propuesta de Orlando, de uno de los integrantes, empezamos a pensar hace unos 40, 40 y pico de días, cuando empezó la pandemia, qué podíamos hacer para ayudar al barrio. Y surgió el Abrazando a Cultura Solidario, que está en el centro paraguayo, ahí en Mitre 1120, ellos nos cedieron las instalaciones, y es un lugar de entrega de mercadería, de entrega de libros, ahora el viernes vamos a hacer entrega de libros, también es de ropa, distintas acciones que son solidarias, no son caritativas, sino que a veces llega un comerciante o vecino a donar, también tenemos ayuda a veces del Estado Municipal, y lo que hacemos ahí es ser como nexo entre las familias. Así que esa es nuestra tarea, que va a terminar en algún momento cuando termine la pandemia. Todos los días nosotros, salgo el domingo, todos los días, en el centro paraguayo, son 1120 del Mar de Ajo Norte, abrimos de 10 a 12 y media, y las instalaciones, por supuesto cumpliendo con el protocolo, la gente va entrando, va pasando por el lugar, y les entregamos de acuerdo a las necesidades, a veces el pan, a veces el pan y la leche, de acuerdo también a lo que disponemos. Y hay un sector, ya te digo que hay ropa, otro sector también lo tenemos destinado a módulos para los chicos que necesitan un apoyo en la escuela primaria, sobre todo y secundaria, tenemos, bueno, libros, por eso el viernes ofrecemos una jornada de suelta de libros, donde cada vecino va a poder retirar un libro y llevarlo a su casa para que quede en esa casa y que forme parte de la biblioteca que cada uno pueda ir armando, ¿no?